Hola, la receta de hoy es una mermelada de calabaza. Necesitamos calabaza, azúcar, canela y limón. Bien, tomar nota de los ingredientes y cantidades que vamos al lío. Vamos a ver el primer secreto para hacer una buena mermelada, maceración. En primer lugar, utilizaremos la calabaza que veis aquí, la de zapallo cacahuete. Esta es la de cacahuete, esta es la calabaza de castilla. Esta es la que vamos a usar, que se utiliza en muchos guisos y vamos a usarla para la mermelada. Cortamos los extremos y una vez tenemos cortados los extremos, vamos a pelarla. La calabaza tiene muchos betacarotenos y ahora lo vais a ver en el color que tiene cuando la cortamos el extremo. Mirad ese color anaranjado, esos son el color del betacaroteno, todas las frutas de ese color lo tienen. Ahora vamos a pelarla. La podemos pelar con un pelaberduras, cuesta un poquito, o con un cuchillo. Yo voy a optar por el cuchillo que me es más rápido y mejor. Así que la pelamos y luego la trocearemos. La calabaza favorece la salud de la piel, por esos colores, porque tiene una gran cantidad de vitamina A. Tiene carotenoides que ayudan a combatir el cáncer. Así que introduzcamos calabaza en nuestra dieta, que ahora en invierno hay mucho y en otoño. Aprovechemos este fruto que nos da la naturaleza. La partimos por la mitad y le quitamos las semillas con una cuchara. Y las semillas las podéis secar y luego podéis plantar para obtener calabazas en vuestro huerto urbano. O podéis secarlas y luego comerlas. Las cortamos en daditos, en cuadraditos y ahora, después de cortadas, vamos a macerar la fruta. Pero para macerarla necesitamos también un limón. La cáscara del limón nos aporta pectina y vamos a cortarlo en rodajas muy finas. Vamos a que se macere con la fruta, en este caso con la calabaza. Cortamos la cáscara del limón y una vez está todo cortado, pesamos la calabaza. Porque se pone la mitad del peso de calabaza en azúcar. Así que tenemos aquí los ingredientes. La calabaza me pesaba 558, yo he puesto 250 de azúcar. Podéis poner incluso un poquito menos, para que no usar tanto azúcar. En un bol vamos a añadir por capas la calabaza, las cortaditas de limón y el azúcar. Y así todo intercalado, que se mezcle todo muy bien. Y hay que dejarlo macerar toda la noche. Esto hará que se integren todos los ingredientes y el azúcar se forme en líquido. Y saque todos los juguitos de los dos productos que vamos a utilizar. Ponemos todo por capas y lo tapamos. Y lo dejamos en reposo. La calabaza nos va a dar, además de la vitamina A, la vitamina C que fortalece el sistema inmune, nos va a aportar potasio y ácido fólico. Así que no dudéis de utilizarla, aprovecharla que ahora es producto de temporada. El limón, como os he dicho, activa la pectina y le da el punto de acidez cítrico que necesita para que se haga una buena mermelada. Vamos a taparlo. Y lo dejamos reposar toda la noche. Mirad, durante el tiempo que ha estado reposando, lo moveremos varias veces para que se integren bien los ingredientes, como estoy yo haciendo ahora. Y lo tapamos y seguimos dejando macerar, como os he dicho, toda la noche. Segundo secreto, cocción de la mermelada. Vamos a ello. La hemos tenido macerada toda la noche. Mirad el azúcar, se ha hecho líquido. Y vamos a introducir todos estos ingredientes en una olla, siempre a fuego suave. Añadimos con lo que queramos aromatizarla. Yo he utilizado palos de canela, que podéis utilizar clavo. Movemos bien. Tapamos y vamos a exprimir un limón. Como unos 100 mililitros. Estos limones son pequeños, he puesto uno entero. Lo añadimos, el zumo de limón, a la olla y vamos cociendo a fuego suave, removiendo de vez en cuando para que no se pegue. Y nos aportará el limón, el brillo característico de la mermelada, la textura adecuada y previene problemas de cristalización del azúcar cuando lleva mucho tiempo envasado. Aparte de darle un equilibrio sano a la mermelada, ni es tan dulce ni tan ácida, sino en el punto justo. La cocemos a fuego lento durante 30 minutos. Y esta mermelada ya está casi. Si os gustan nuestros vídeos, suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones. Y no olvidéis darle al like, apoyarnos con un me gusta y con el dedito hacia arriba. Ahora lo que hay que hacer es quitar todas esas cáscaras de limón, porque vamos a machacarla. Y vamos a quitar las cáscaras y la canela. Recordaros, el tiempo de cocción en esta mermelada he usado 30 minutos porque era medio kilo. Si es un kilo, es una hora. Y si usáis más de un kilo, dos, sería una hora y veinte. No se dobla a dos horas. Además, de todas formas, veréis la textura conforme va pasando el tiempo. Pero en esta, media hora porque es medio kilo. Vamos chafando con la cuchara, porque ya la textura está. Si queréis podéis hacerlo con la batidora. Yo en este caso, como está blandita, lo he hecho con la misma cuchara. Y ya está. Cuando está todo chafadito y está bien la textura, vamos a comprobarla. Con una cucharilla de café, cogemos y comprobamos la textura en un plato. ¿Veis? Cogemos un poquito y está perfecta. Vamos a envasarla. Envasamos en caliente. Y una vez tengamos envasados los botes esterilizados, que os dejo aquí arriba, cómo se esterilizan los botes de cristal, sin dejar huecos, vamos a cerrar en caliente. Le daremos la vuelta y lo tendremos un día boca abajo para hacer el envase al vacío. Y como es poca cantidad, no le voy a hacer una cocción al baño María. Si hubierais hecho mucha cantidad de mermelada, os recomiendo que cozáis al baño María una vez envasado, que son 20 minutos hirviendo. Mirad, le damos la vuelta, han estado 24 horas, ya está lista para comer. Vamos a disfrutarla, mirad la textura, el color. Está deliciosa, huele y calimenta. Probarla y dejarme vuestros comentarios. Os dejo más recetas de calabaza, en este caso os dejo el puré de calabaza, que la crema está muy rica, y calabaza asada al horno. Un postre delicioso. Nos vemos en próximos vídeos.